Hola, soy Ismael Serrano y quiero mandar un saludo a agricultores, ganaderos, pescadores y trabajadores de la industria agroalimentaria. Gracias por vuestro trabajo, gracias por vuestro compromiso haciendo posible que los alimentos lleguen a su destino. Son estos días difíciles que enfrentamos con ansiedad e incertidumbre, encerrados en nuestras casas, separados de nuestros seres queridos y asistimos a actos de heroicidad como el que protagonizáis vosotros, que nos reconcilian con el mundo, que nos hacen recuperar la esperanza y que sobre todo hacen posible que tengamos comida en nuestra mesa. Gracias porque sabemos que enfrentáis vuestro trabajo con grandes dificultades, en condiciones a veces muy adversas y aún así ahí estáis. Gracias, nunca olvidaremos vuestro esfuerzo porque sois los que alimentáis nuestra vida.